Por favor, dices a mí, no me hagan más en mí, ya no quiero estar sin ti. Tú, solamente tú, quiero estar contigo, aunque yo sé que ya encontraste un nuevo amor. Yo cometí un gran error y te causé tanto dolor con mi abandono. Ahora que estoy, prende a ti, rogando que vuelvas a mí, por favor. Por favor, perdóname y déjame amarte otra vez, te extraño tanto. Por favor, escúchame, estoy arrepentido, perdóname. No me lastimes más, juro que nunca más te dejaré. No me lastimes más, juro que nunca más te dejaré. Sé que te he herido y quisiera olvidar, y pienso que es muy tarde para empezar. Amor, perdóname y abrázame una vez, para que sientas mi querer. Amor, perdóname y abrázame una vez, para que sientas mi querer. Abrázame, quiero tu amor, solamente una vez, antes que te vayas. Abrázame, sienta la pasión, la pasión de mi corazón. Amor, perdóname y abrázame una vez, amor. Abázame, mi amor, beso y abrázame una vez, mi amor. Abrazame, mi amor, besaré tus labios otra vez, ya mi vida no es igual sin ti, y me hace falta tu calor. Ya me había acostumbrado a ti, tus caricias y tu amor. Si yo volviera a ser tu querer, sería el hombre más feliz Te quiero, te extraño, te doy mi amor, a nada ni a nadie te quiero más Te quiero, te extraño, te doy mi amor, no quiero a nadie más que a ti Te quiero, te extraño, te doy mi amor, no hay nada ni a nadie que quiero más Te quiero, te extraño, te doy mi amor, no quiero a nadie más que a ti Tengo que decirle que la quiero y que sin su amor me desespero Tengo que adorarla hasta la muerte, porque con su amor cambio mi suerte Quisiera abrazarla y besarla, llevarla siempre dentro de mi alma Quiero darle todo mi cariño, porque con su amor es mi destino La llevo siempre en mi pensamiento, cuando la miro no sé qué siento Quiero hablar con ella y preguntarle, si mi corazón puedo entregarle Ella me contesta que me quiere con locura y sus besos y caricias me dará Quiere entregarme su amor para ser felices los dos Y seguir con nuestro nuevo amor Los ojos de Isabel No sé lo que me hacen No sé lo que me hacen Quiero el control de mi mente cuando ellos me ven Los ojos de Isabel Los ojos de Isabel siempre están conmigo Porque los miro en mis sueños por lejos que estén Con tan solos si me ven Con tan solos si me ven Siento el vibrar de mi piel No, no hay nada más bonito que los ojos de Isabel Quiero saber Quiero saber por qué tu corazón no da lugar para quererte No le importa No le importa de aquel amor que siempre fue el único en amarte Quiero saber Quiero que sientas tú Lo que ahora siento yo Lo que ahora siento yo amor tan diferente No le daré sabor ni le daré calor al beso que me dices Te quiero como nunca había querido Me tienes enloquecido Estoy lleno de emoción Tú eres lo que siempre yo he soñado Siempre que estoy a tu lado Te me alegra el corazón Un regalo Un regalo Que Dios me dio Llevaré en mi corazón Como estrella Vuelvo a brillar Te juro amarte siempre hasta el final Contigo quiero estar Contigo quiero soñar Contigo quiero amar Solo contigo Contigo quiero gozar Contigo hasta el final Contigo quiero besar Solo contigo Yo te quiero Te adoro y yo contigo quiero estar Mi vida va a empezar contigo, contigo Yo me quiero enamorar, mi vida va a empezar contigo Mi vida va a empezar contigo No me ha valido lavarme el corazón Con agua de otro amor ni jabón de otros cuerpos Ha sido inútil inudarme la razón Con espumas de dolor de aquellos tiempos muertos Nada ha servido buscando una evasión Pintarme la ilusión de mis colores nuevos Nada ha podido borrar de mi interior La mancha de pasión de lo que dentro llevo Tengo una mancha en el centro de mi alma Como de tu tamaño De tu estatura, dolor, forma y figura Haciéndome cual daño Que aquel que hiciste el día que te fuiste Sabiendo que me amabas Y no advertiste lo mucho que me iriste La mancha que dejabas No ha habido forma, costumbre ni norma Que me borre tu engaño Si tengo una mancha en el centro de mi alma Como de tu tamaño Anoche te estuve abrazando Y de repente empezaste a llorar La noche se puso tenebrosa No fue el frío el que me hizo temblar La angustia se ve en tu frente Aunque has tratado de esconder tu intimidad Tu boca me diga te amo Pero tus ojos me confiesen la verdad Después de darte todo en mi vida Y amándote con todo mi ser Hoy me castigas con tu desprecio Por no poderte convencer Que cruzaría lo más ancho del mar Darte una estrella si la podría alcanzar Pero esto a nada nos sirve Si tu no me conoces Aunque tengas tu lugar En el cielo celestial Solo quedo entristecido Porque ya no estás conmigo Ni te puedo ya mirar Por los años que te vi Fueron pocos para mi Mamá Y aunque ya no puedo verte Yo te quiero para siempre Y nunca te di olvidar Cuando miro hacia el cielo Yo te busco y no te encuentro Pero sé que estás conmigo Porque siento tu calor Solo espero madrecita Al pasar un nuevo día Si pudiera estar contigo Calmaría este dolor Se me hizo fácil Morrarte de mi pensamiento Y ahora estoy como un loco Que ya no sé si voy o vengo Y si no es tanto injusto Recordar que ya no estamos juntos Mejor prefiero ser mi punto Que grito adiós esto no es justo Maldito el amor ¿Pa' qué se inventó? Si solo sirve para romper corazones Dejando en los heridos Muy vacío por dentro Y no me vuelvo a enamorar Y no me vuelvo a enamorar Porque me vuelve a pasar Lastima mi corazón Dejando en los heridos Muy vacío por dentro Y no me vuelvo a enamorar Los corazones, híbridos del querer, y nos queremos uno al otro, tan bonito lo has de ver. Somos dos enamorados, ando dulce amor, y nos queremos tanto, y no hay nadie más mejor. Porque el amor que te tengo es tan grande y tan inmenso, que ninguna otra mujer me podrá enloquecer. Yo te digo, vida mía, que nunca te olvidaré, porque siempre en esta vida, junto a ti yo me estaré. No quiero ya sufrir por tu cariño, no quiero tus promesas, tus engaños, tú dices que olvide el pasado, que todo lo de ayer ha terminado. Pero en tu cara se ve el engaño, tus ojos me dicen que estás mintiendo. Tú dices que de veras has cambiado, que olvide lo de ayer, lo del pasado. Pero no, 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 aceptar tu cariño, no, mejor no, 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 volver a tus engaños, no. La primera vez me estás rec периode. La primera vez que te vi, me enamoré de ti, pero sin saber La sensación que siento en mí, tiene años de pedir su libertad Pero en este momento se me fue el impedimento, y mi corazón respira en paz Porque al saber que tu amor es de mi corazón, no quiero más No sé cómo pedirte el amor que necesito para vivir Pero yo sé lo que siento, mi pasión es tan tremenda para contener Al tenerte un abrazo, dándote un beso, estoy contento en saber El amor que tú me das, solamente es de mí y nadie más La primera vez que te vi, me enamoré de ti, pero sin saber La sensación que siento en mí, tiene años de pedir su libertad Pero en este momento se me fue el impedimento, y mi corazón respira en paz Porque al saber que tu amor es de mi corazón, no quiero más La segunda vez que te vi, me enamoré de ti, me enamoré de ti, pero sin saber Te aver de ti Y me enamoré de ti, me enamoré de ti, pero sin saber Eso es exactamente lo que queremos